Música Nema y chavo pues tus caprichitos van tomando Mundo muy equivocado ya no quieres Nema que te cuide mucho que me estoy portando como uno de antaño Hoy no me harás enojar mi bien Hoy no me harás más pensar en ti Pues has herido mi corazón Y él te tiene que olvidar Pero si me dices que me das un beso Lóvaré media vuelta y estaré a mi lado esperando el beso Aunque retardado me dirá mi vida que no me has cambiado Hoy no me harás enojar mi bien Hoy no me harás más pensar en ti Pues has herido mi corazón Y él te tiene que olvidar Pero si me dices que me das un beso Daré media vuelta y estaré a mi lado esperando el beso Aunque retardado me dirá mi vida que no me has cambiado Pero si me dices que me das un beso Daré media vuelta y estaré a tu lado esperando el beso Aunque retardado me dirá mi vida que no me has cambiado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!